Hola, mi nombre es Dr. Manuel Díaz, aquí estoy con Isabel. Ella ha venido a nuestra clínica porque ha sufrido un accidente de carro. Se ha lastimado en un accidente de carro, ha sufrido desgarres musculares, esguince del tendón y ligamento. Aquí en nuestra clínica lo que usamos es estimulación electrónica, toallas calientes, pomadas, masajes y ajustes quiroprácticos. Ya en esta sesión hemos usado estimulación electrónica y toallas calientes y vamos a hacer ajustes quiroprácticos. Puede venir hacia acá. Puede hacerse un poquito para el frente de la silla y luego recargarse para atrás. Ahí relaje la cabeza, relaje el cuerpo. Muy bien, perfecto. Aquí relaje la cabeza. Estamos buscando segmentos de restricción en el cuello. Muy bien, perfecto. Puede acostarse aquí boca abajo, por favor. Ok. Muy bien. Cuando si encontramos restricciones aquí en el cuello y en las coyunturas, introducimos movimiento, ayuda al cuerpo a curarse cuando tiene lesiones musculares y de tendones. Aquí vamos a mover un poquito. Respire hacia adentro profundamente y saca el aire completamente. Muy bien. Ok. Relájese aquí. Muy bien. Perfecto. Relájese aquí. Muy bien. Perfecto. Relájese aquí. Así es. Ahora están mejorando bastante y los músculos todavía los tiene dentro. Todavía tiene espasmos y dolor de las coyunturas. Respire hacia adentro. Saca el aire completamente. Muy bien. Acuéstese mirando hacia este lado. Pero sí esperamos que va a recuperar al 100%. Respire hacia adentro. Saca el aire completamente. Muy bien. Acuéstese boca arriba. Ok. Vamos a usar unas tomadas aquí en el juego. Si ha sufrido un accidente de carro llámenos lo más pronto posible. Nuestro número es 703-369-2019. Aquí estamos buscando lesiones en el músculo donde hay tejido suave que ha estado lastimado y haciendo masaje profundo. Muy bien. Una vez más si ha sufrido un accidente de carro. Tiene dolores de cabeza, de cuello, de coyunturas, de la espalda, de la cintura. Llámenos lo más pronto posible. 703-369-2019. Muchas gracias.